Directa desde México a nuestras oficinas aquí en Vibra Argentina, Maryville, encantado, muchas gracias por venir y felicitaciones por este álbum, por la carrera, por este año, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte, la verdad con ganas de charlar un rato sobre estas canciones y preguntarte cómo ves, ¿no? Cómo ves este invierno en Argentina, momento para sacar estas canciones, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás? Bueno, todo muy bien, la verdad, muy contenta, lancé mi primer álbum, Amores Náufragos, que lo vengo trabajando hace muchos años, o sea, real, hace como cuatro años que viene procesándose este álbum, y es así mi primer lanzamiento como solista, así oficial, es algo que, nada, recorre todos estos últimos años en historias, en historias de amor y en todo lo que fue la transición de dejar toco para vos y empezar con este proyecto, así que finalmente está acá para todos ustedes, y bueno, espero que les guste. ¿Y por qué Náufragos? Le puse Amores Náufragos porque yo quería que tuviera que ver, era como que, por un lado, mi esencia, que me gusta mucho el mar y que soy de la naturaleza y todo eso, el álbum entero, todas las canciones son de amor, entonces encontré como un hilo en común de que son todos amores que nunca como que llegaron a puerta, quedaron naufragando por ahí, entonces me parecía divertido como Amores Náufragos. Claro, está muy bueno porque es como el concepto un poco más grande de lo que uno se puede llegar a imaginar, y son diez temas, me contabas que hace cuatro o cinco años que se viene gestando este álbum, no sé en qué momento dices, se terminó, lo completé, ya terminó, son diez temas, ¿te acuerdas ese preciso momento? Yo me paso casi que todos los días escribiendo canciones, yendo al estudio y eso, entonces hay un repertorio, tengo un repertorio muy grande de canciones que voy armando y que por ahí no conocen, que no mostré, que no terminé de grabar el videoclip y esas cosas, y hace mucho tiempo que yo tenía ganas así como obviamente de tener mi propio álbum, es como el primer sellito que tenés como artista que es como tremenda bendición, ¿viste? Como lo ves ahí, es algo materializado. Y bueno, se salió la oportunidad a fines del año pasado de preparar este álbum, y ahí fue cuando dije, ok, voy a empezar a explorar entre todas estas cosas que tengo, entre lo que estoy escribiendo, a ver por dónde lo quiero englobar, qué concepto quiero y qué canciones quiero que unan, como cuál sea el hilo conductor. Entonces un poco el álbum va contando de las historias, de hecho el orden de las canciones tiene que ver con el orden cronológico real de lo que yo fui viviendo. Entonces nada, me parecía como divertido buscar ese hilo conductor de todas esas historias y en su tiempo y todo. Sé que para un artista es complicado elegir una canción, pero tengo que preguntarte, si hay una que digas, la verdad, esta es la que más me gusta, esta es la que más siento, la que más escuché, quizás. Realmente es muy difícil porque cada canción en su momento fue mi favorita, ¿no? Imagínate, todas las canciones del álbum son canciones que específicamente me hicieron sentir mucho al momento de escribirlas, porque hay un montón que bueno, te dan igual, ¿viste? Y a todas ellas les tengo mucho cariño, fueron como en momentos especiales. Hay una en particular que se llama Cafecito, que yo no estaba convencida de ponerla en el álbum y pasó a ser de las que más escucho, de las que más me gusta, de las que todavía no me encantan, ¿entendés? Es como, esa es una, sin dudas. Y después, bueno, está Me Gusta, que es con la que lancé el álbum, que fue una canción que esperé mucho tiempo para lanzarla también, o sea, como con mucha ansiedad porque era mi favorita, así de todas, que ritmo, que baile, que súper alegre, que tenía cumbia. Y la otra es No te culpo porque es una canción que es así, fue como que me atravesó el corazón, que me abrí, o sea, literalmente desnudé mi alma en esa canción y le tengo mucho cariño también. Y por último, Mary, quisiera saber también para la gente de Billboard, me gusta hacer esta pregunta porque es cuando sacan un álbum, una situación, un lugar en donde le dirías a la gente que lo escuche, así, completo, ¿no? Los 10 temas, del primero al décimo, sin saltarlo, y puede ser en una playa, puede ser en un recorrido, en auto, puede ser, sé que te gusta mucho el mar, así que creo que la playa va a estar ahí presente. Para mí, el mejor lugar para escuchar el álbum es la ruta. El auto es el momento en el que no necesitas otra cosa, no estás con otras distracciones, escuchas la música bien, te pone re contento también, como que siento que la música en el auto es fundamental, y es el momento en el que lo dejás correr y no tenés como ansiedad, no estás en otra, ¿viste? Como a mí, yo para escuchar las canciones, lo que más me gusta es ir al auto y escucharlas, o sea, de hecho, cuando me las pasan, tipo, cuando ya mezclada, masterizada, obvio, la escucho con gente, pero voy al auto, o sea, es necesaria. Así que para mí es el mejor lugar como la ruta, y bueno, después, obviamente, en previas para bailar, para ducharte, no sé, yo sé, de escuchar música para cocinar, bueno, si estás caminando por la playa, o sea, en todos los momentos nos acompaña.